Nancy, y mencionas que en 2022 la Fundación Calus reporta un activo circulante por cerca de 100 millones de pesos, 92 millones 495 mil 934 pesos. Y si uno sigue el rastro del dinero, podría definir también muchos de los intereses, porque una de las organizaciones que recibe fondos de la Fundación Calus es México Unido contra la Delincuencia, ya lo mencionaba la querida Nancy, que a su vez se alió al colectivo No Más de Roches, en el que también participan la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, Causa en Común, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, nunca, nunca, usted sabe, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Impunidad Cero, Más Ciudadanía, México Cómo Vamos, Observatorio Federal Ciudadano contra la Corrupción, Observatorio Nacional Ciudadano, Plan B para el Desarrollo, Sociedad del Movimiento, entre otras, y bueno, leo algunas de estas organizaciones o grupos, que son incluso los que sacan a protestar o a marchar a la gente contra el presidente y su gobierno, Nancy. Sí, algunas de estas son las que hacen llamados abiertos a, por ejemplo, defender al INE, solo por mencionar un ejemplo, Nancy Flores. Sí, es que están metidos en todas las estrategias contra el gobierno de López Obrador, hay que recordar que tan solo el brazo jurídico mediático de la derecha, que es Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, dice, entre todas sus áreas estratégicas, pues que sí que tiene el brazo del periodismo de investigación, ya hemos visto aquí en esta mesa de investigación contra líneas sin censura, que pues eso ni es periodismo, y lejos está bastante de ser realmente una investigación seria, cuando estamos hablando de investigaciones totalmente sesgadas. Pero bueno, ese brazo jurídico y mediático, Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, en una de sus áreas está la movilización ciudadana o movilización social, y para ellos es muy importante sacar a la gente a la calle, que proteste, era muy importante para ellos en 2019, en aquel año, no solo oponerse a las principales obras y por una parte decir en medios que todo estaba muy mal, que el primer año del presidente López Obrador era un fracaso, que no tenía ni pies ni cabeza, que la austeridad era en realidad austericidio, eso era su campaña mediática. Además estaba su campaña de litigios contra el AIFA, contra el Tren Maya, contra la refinería Dos Bocas, estaban buscando como fuera que les dieran amparos para que no se cancelara la construcción del aeropuerto de Texcoco, donde seguramente tenían o tienen todavía muchos intereses ahí metidos, al grado de que hay algunos precandidatos de la derecha que dicen que si llegan van a construir ese aeropuerto, no, esperemos que jamás lleguen, tocamos madera para que no lleguen, pero bueno, eso era la otra parte, la de los litigios, y está la de la movilización ciudadana, que en el plan del golpe blando se le llama el calentamiento de calle, en 2019 eran las feministas, acuérdate, todo el tema del feminismo, de que no más feminicidios, de que el gobierno de López Obrador no mira a las mujeres, todo ese discurso, pues ya, o sea, pasó de moda para ellos, vino la pandemia, ya no les interesó tanto que sigan matando a las mujeres, porque pues para ellos ya pasó ese tema. Ahora están en la defensa de la corte, antes estuvieron en la defensa del INE, también estuvieron metidos en la defensa del INAI, no tanto en las calles, porque ahí sí que no hay respaldo, o sea, la gente, pues si le hablas del INAI, lo va a conocer menos, si del INE creían que era que les iban a quitar su credencial de elector, en el INAI no hay nada, no hay una tarjeta de la transparencia, no hay un cheque, no hay nada, o sea, hay un cheque en blanco para ellos, que se gastan mil millones al año, y acaban litigando, incluso tratando de que medios de comunicación como Contralínea revelen sus fuentes, eso ya también lo practicamos en esta mesa visita.